y qué tal mis amigos de youtube para mí es un placer estar aquí con ustedes una vez más como lo prometido es deuda estamos subiendo hoy tendremos un contenido un tanto variado pero está muy chulo voy a estar demostrándole a ustedes una de mis colecciones de aviones a escala y una de las particularidades que tienen estos aviones es que están hechos por este señor que está aquí y quería compartir esa experiencia con ustedes de aviones a escala porque también yo tengo una gran colección de carros a escala hot wheel escala 1 a 64 haciendo un vídeo lo estarán pidiendo acá abajo en la cajita de comentarios y yo estaré haciéndole este vídeo también bastante chulo son más de 300 carritos mi gente pero ahora nos vamos con los aviones a ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Bien mis amigos de YouTube! ¡Si te ha gustado este video! ¡Se recuerda suscribirte! ¡Dejame un gran like! ¡Y nos vemos en el próximo video!